Miedo es lo que siente Irene, una mujer que decidió denunciar a su expareja sentimental al parecer por las constantes amenazas e intimidaciones que ha venido recibiendo de este hombre desde que tomó la decisión de separarse por los maltratos físicos, verbales de la que era víctima. Pero estas continúan, pues asegura, está obsesionado y no acepta que se hayan separado. Cuando convivíamos, perdón, él me agredía física y verbalmente. El motivo de la separación de nosotros fue por eso. Nosotros, desde que nos separamos hasta el día de hoy, él no para de agredirme, él me envía a mi casa a tipos armados, él me le pega al niño, él no me responde por los niños hace siete meses, él se dirige al colegio, él le dice que yo soy lo peor de este mundo como mamá, él no me puede ver en la calle porque él me tira el carro, él me tiene por el piso con palabras de que yo soy lo peor. Se siente desprotegida y su preocupación aumenta porque pese a que ha entablado más de unas diez denuncias en contra de su expareja, no ha tenido una respuesta oportuna por parte de la autoridad competente, ni siquiera una orden de alejamiento. Aunque tiene una medida de protección, esta no se ha hecho efectiva, según lo dicho por Irene. Ya yo le tengo a él demandas por la fiscalía, por la inspección, por comisaría, por bienestar, esta mañana me dirigí a la personería y a la defensoría, porque temo de que mi hijo tiene un soplo cardíaco y temo a que a raíz de todo este problema a mi hijo le vaya a suceder algo como tal. Desde el 24 de abril de este año le he venido implantando denuncias tras denuncias, él siempre hace caso omiso, nunca me ha recibido una denuncia como tal. La policía va a su lugar de residencia a entregarle las citaciones, hace caso omiso, se niega a recibirlas. Una sola vez fue a la inspección, llevó un derecho de petición, dijo que él se iba de Barranca a trabajar a Puerto Boyacá y que por eso no podía presentarse. A raíz de eso, pues esa demanda quedó ahí. Pero, oh sorpresa, que el señor nunca viajó, él sigue aquí en Barranca como tal y desde hace tres meses para acá sigo con las demandas como tal. Dime por su vida y la de sus hijos, quienes aseguran ser los más afectados ante el miedo que su padre les ha difundido por las agresiones recibidas. Ha llegado hasta su casa amenazándola con un bate, según lo muestran algunas imágenes y videos. También se ha dirigido a mi casa con bate, también se ha prestado para sus fechorías como tal. Temo la vida de mis hijos, temo de que me vayan a hacer algo al lado de ellos. El niño es muy nervioso, yo tengo, al niño se le debe hacer un cateterismo como tal, él sabe eso. El niño no tiene servicios médicos, solamente lo tengo en SIPBEM. No, la verdad, yo sí quisiera hacer como un llamado a los entes, porque ahorita a mí corren peligro mis hijos y corro peligro yo. No sé si sería bueno tocar el tema de que por eso hay tanto feminicidio. Irene hace un llamado de auxilio y pide que se le bride la protección que por ley necesita y no ser una estadística más de mujeres asesinadas en este país en mano de su expareja. Yo decidí separarme.